...mañana se cierra el curso político con el pleno del mes de julio... ...la Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a otra... ...como presunta autora de un robo de corderos en Dos Torres... ...ha alcanzado un preacuerdo en el convenio del campo para los próximos tres años... ...no han sido imaginaciones, la provincia ha registrado la noche más calurosa del año... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias... ...hoy es lunes 29 de julio, comenzamos. Mañana 30 de julio, último martes del mes, se cerrará el curso político... ...con la celebración del pleno correspondiente al mes de julio... ...con el siguiente orden del día. Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión... ...aprobación en su caso de los borradores de las actas de pleno... ...de las sesiones ordinarias de 25 de junio y extraordinarias de 25 de junio... ...de acción de cuenta de resoluciones de alcaldía en el periodo comprendido... ...entre el 21 de junio y el 24 de julio... ...aprobación en su caso de la determinación del tercer día no lectivo a efectos escolares... ...en el curso 2024-2025... ...de acción de cuentas de la información trimestral de la ejecución presupuestaria... ...estabilidad presupuestaria, endeudamiento, molosidad y periodo medio de pago... ...a proveedores del segundo trimestre de 2024... ...comunicada a la Secretaría General de Financiación y Autonomía Local... ...en cumplimiento de las obligaciones contempladas... ...en la orden HAP 2105-2012 de 1 de octubre... ...por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista... ...en la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera... ...aprobación en su caso del expediente de modificación de créditos 17-2024... ...en la modalidad de suplemento de crédito... ...aprobación en su caso del expediente de modificación de créditos 20-2024... ...en la modalidad de crédito extraordinario... ...mociones de urgencia en su caso y rogos y preguntas en su caso. La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia... ...contra los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas... ...ha procedido a la detención de una persona... ...como supuesta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido... ...en una explotación ganadera de ganado o vino... ...y a la investigación de otra persona por delito de receptación a ambos vecinos de Pozo Blanco. El 3 de julio, el equipo de la Guardia Civil que trabaja en la zona norte de la provincia... ...tuvo conocimiento a través de una denuncia... ...de que se había producido un robo de 34 corderos de una explotación ganadera... ...ubicada en el término municipal de Dos Torres. Tras tenerse conocimiento del robo, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio... ...orientado a la recuperación de los corderos sustraídos... ...y a la identificación, localización y detención del presunto autor o autores de dicho robo. Fruto del dispositivo establecido de inspección de transporte de ganado en las vías de acceso... ...y salida de la localidad y en las explotaciones ganaderas existentes en la zona... ...y en poblaciones cercanas a la misma, se procedió a la inspección de un camión... ...donde se localizaron en su interior corderos que estaban marcados con unos puntos azul y amarillo... ...iguales a la marca que los corderos sustraídos tenían. Para obtener estos indicios se procedió al estacionamiento del vehículo en un lugar seguro... ...para los animales y conductor y se pasó a aviso al denunciante quien tras personarse en el lugar... ...identificó a los corderos sin ningún género de duda como los que le habían sido sustraídos. Tras este hecho se procedió al traslado al lugar adecuado de los animales para su examen exhaustivo... ...recuperando en primera instancia 14 corderos de los 34 sustraídos. Tras examinar la documentación del transporte se pudo comprobar que dichos animales procedían de una explotación ganadera... ...ubicada en el término municipal del Despiel, donde tras inspeccionar la misma se observaron otros 15 corderos... ...con la misma marca que los anteriores, los cuales también fueron reconocidos por su legítimo propietario. Se procedió tras ello a la investigación de un vehículo de Pozo Blanco como presunto autor de un delito de receptación... ...de a los corderos sustraídos y a la detención de otro vecino, también de Pozo Blanco... ...como presunto autor de un robo con fuerza. Detenido, investigado y de diligencia destruida ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil recuerda que si necesita comunicar cualquier emergencia puede hacerlo a través del teléfono 062... ...desde el cual se le atenderá directamente 24 horas al día, los 365 días del año. Las organizaciones agrarias Asaja y COA junto al sindicato mayoritario en el sector del campo en Córdoba, UGT... ...han firmado en la sede de Asaja Córdoba el preacuerdo del convenio del campo que tendrá una vigencia de tres años... ...desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. En materia salarial se refleja para 2024 un incremento salarial del salario mínimo interprofesional... ...más el 1,5% en todos los conceptos económicos aplicables desde el 1 de enero de 2024. Para 2025 se incrementarán las tablas de 2024 con el porcentaje de subida que el Gobierno regule... ...para el salario mínimo interprofesional de 2025 garantizando como mínimo un 2% de subida. En 2026 se incrementarán las tablas de 2025 con el porcentaje de subida que el Gobierno regule... ...para el SMI del 2026 garantizando como mínimo un 2% de subida. En cuanto al artículo de incapacidad temporal se le da una nueva redacción en este convenio... ...teniendo en cuenta los porcentajes de complementos e igualándolo para todas las personas afectadas... ...independientemente del tipo de contrato. Como novedad, con respecto a los anteriores convenios, se incorpora que las empresas estarán obligadas... ...a contratar un seguro de vida individual que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Por otro lado, la antigüedad seguirá congelada y se suprime el artículo de la jornada de los párrafos... ...referente a las inclemencias meteorológicas. Se destaca que ante los problemas de falta de mano de obra se incluye una declaración de intenciones a favor del empleo... ...el apoyo de medidas para favorecer soluciones a la falta de mano de obra en el sector... ...y al obligado cumplimiento de lo establecido en el propio convenio colectivo. Las organizaciones agrarias y el sindicato UGT han destacado el esfuerzo llevado a cabo por ambas partes... ...para conseguir un convenio positivo adaptado a la realidad del sector... ...y de esta manera dar respuesta rápida y abordar la realidad del campo. El nuevo convenio del campo de la provincia de Córdoba regulará las condiciones de trabajo... ...de explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas... ...así como el manipulado, envasado, empaquetado, comercialización y recolección de productos hortofrutícolas. También contempla el cultivo bajo abrigo, jardinería, producción ganadera, incluida la apícola. Las organizaciones agrarias y sindical valoran positivamente el preacuerdo alcanzado... ...que regulará las relaciones laborales de más de 70.000 trabajadores... ...y alrededor de 7.000 explotaciones de la provincia durante los próximos tres años. Cuando se cumple un año de su toma de posesión, Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba... ...se ha mostrado razonablemente satisfecho. Ha destacado como el trabajo más urgente y más importante, el problema del agua en la zona norte. La solución definitiva, dicho, está ya planificada. Lo que tenemos que hacer es cumplirla en tiempo y forma. Las cinco actuaciones que tenemos pendientes y que han sido financiadas con la Junta de Andalucía... ...ya están resueltas, en marcha. Y ahora tenemos el desafío de la colada con dos vertientes. Por un lado la conexión con Sierra Bollera, que es inminente y depende de la Junta de Andalucía. Y aprovecho para reconocer, ha dicho, el esfuerzo de la consejera Carmen Crespo. Y por otro lado está el uso de la colada, ponerla en carga. Y eso supone centrar los esfuerzos en la gran potabilizadora de Sierra Bollera... ...en la que se han hecho inversiones en torno a 5 millones. Ahora viene la segunda fase que está presupuestada en 8 y medio y que habrá que empezar en 2025. El proyecto está, lo ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...y vamos a ver la financiación, si se puede cofinanciar con el Ministerio para la Transición Ecológica... ...y si no, se hará desde la Diputación. Pero eso, ha dicho, hay que hacerlo. Y seguiremos reivindicando la conexión con Puente Nuevo. Ahora mismo los resultados de Sierra Bollera son buenos, la situación se ha normalizado. Pero no podemos olvidarnos de lo sufrido. Esto tiene que servir de experiencia para todo el mundo. El agua debe ser prioritaria en la gestión política de cualquier gobierno que se precie de ser responsable. Tenemos que tener otra cultura del agua. Ahora tenemos suficiente en Sierra Bollera. Eso nos da una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en un año y medio tener resuelta la gran potabilizadora... ...que va a ser capaz de tratar toda el agua que venga de la colada... ...junto a las actuaciones que vamos a hacer también allí... ...y los esfuerzos que se están haciendo el mundo ganadero para reciclar el agua que tratan... ...y abrir otro gran desafío, el de las aguas recicladas. El vicepresidente primero y delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura... ...de la Diputación de Córdoba Andrés Lorite... ...ha presentado junto al decano del Colegio de Arquitectos Juan Eusebio Benito... ...la tercera edición de los premios Maslama... ...a la promoción de la seguridad y salud en la construcción. Cuando hablamos de un colegio profesional hablamos de una corporación de derecho público... ...que se debe a los intereses de sus colegiados, a garantizar la buena función de sus colegiados... ...a garantizar los intereses de los mismos y por tanto a tener esa vocación... ...de servir a la sociedad desde una institución. Y por eso la Diputación de Córdoba quiere seguir colaborando con el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba... ...para seguir trabajando por una sociedad mejor, por una sociedad con futuro y con desarrollo... ...con desarrollo urbanístico pero también con potencialidades en el ámbito económico. Pero el objeto fundamental de esta reunión es dar a conocer a la opinión pública... ...la nueva edición de los premios Maslama, en concreto la tercera edición de unos premios... ...que impulsó la Diputación hace prácticamente una década... ...y que por circunstancias diversas dejaron de llevarse a cabo más allá de su segunda edición. Van dirigidos a evitar la sinistralidad en el ámbito de la construcción... ...o mejor dicho, a señalar las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el ámbito de la construcción. Algo que llevan a cabo las direcciones facultativas, algo que llevan a cabo también muchas empresas de la construcción... ...y que debemos poner el ojo desde la Administración Pública en colaboración con agentes... ...tales como el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba en quien lo hace bien. Y dividimos estos nuevos premios con este nuevo impulso en dos materias o en dos modalidades. Una, la de la obra de iniciativa privada y otra la de la obra de iniciativa o de promoción pública... ...para distinguir tanto a los particulares como a las administraciones públicas... ...que lleven a cabo buenas prácticas, prácticas innovadoras en materia de seguridad y salud en esa obra. Los premios van a tener un carácter bienal, con lo que se van a producir cada dos años... ...y van a premiar esa actividad en materia de seguridad y salud en los dos años anteriores. Mal Lama fue el arquitecto ejecutor, el instructor de las obras de la ciudad palatina de Medina Azahara. Si hay una construcción de la que los cordobeses tenemos que sentirnos todos los días orgullosos... ...en materia de arquitectura es esa, que es nuestra Medina Azahara. Por eso queremos darle ese nombre a estos premios en materia de seguridad y salud... ...que esperamos que sean un éxito, que esperamos que tengan mucha concurrencia... ...y que vayan tomando cuerpo a lo largo de los años. Primero, mostrar la satisfacción por el tema del premio, donde el objetivo, como todos sabéis... ...es alcanzar la erradicación de riesgos laborales y mejorar sobre todo las condiciones de trabajo de los operarios. Por otro lado, en las modalidades, lo digo porque viendo las tres modalidades que hay... ...que son de obra nueva de arquitectura, la otra que es obra de carretera, de infraestructura... ...y la otra de obra de acometida, de alumbrado y de energía eléctrica y de infraestructura de agua, alcantarillado, etc. Entonces, son todos trabajos que se producen de forma generalizada en todas las obras... ...y yo creo que es un campo, pero vamos a significar fundamentalmente lo que es la importancia que tiene el premio... ...por el sector que toca de la seguridad de los trabajadores... ...y de evitar los riesgos en el trabajo. Es muy probable que hayan pasado mala noche, al menos en vela, dándole vueltas a la cama... ...con la almohada chorreando, no han sido imaginaciones suyas. La noche más calurosa de todo el año y la quinta, con la mínima más alta para un mes de julio... ...la décima, para todos los meses, incluido agosto, desde que se recogen datos oficiales. Estamos hablando de los años 50. Igual hay alguien que dice, pues antes se pasaba más calor. Ahí están los datos. Desde los años 50, en un mes de julio, solo ha habido cuatro noches en las que la temperatura haya estado por encima. Ahí tienen los datos. 24,7 grados. La temperatura mínima de esta noche en Pozo Blanco. Y eso fue a las 4.37 de la madrugada. Y les recordamos, por encima de los 25 grados, se denomina noche tórrida. En Córdoba, en Montoro, la han tenido. Noche infernal se da cuando la temperatura es superior a los 30 grados de mínima. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que hemos tenido en Pozo Blanco 24,7 a las 4 y media. Pero eso ha sido en un momento en los que la temperatura ha sido más baja. A la hora habitual de acostarse, verano, vamos a poner en torno a la medianoche, la temperatura era superior a los 30 grados. Noche tropical, cuando sube de los 20 grados. De momento, de momento, vamos a tener noche tropical. Y de momento vamos a seguir así, porque como ven ustedes, estas son las temperaturas previstas para esta noche, en las que volveremos a tener o a rozar los 25 grados. Con lo cual, vamos a estar entre noche tropical y noche tórrida, en cualquier caso, noche complicada, para conciliar el sueño. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2024-2029, que contará con una dotación superior a los 11.414 millones de euros. El documento permite planificar los recursos de la Consejería entre sus diferentes líneas de actuación, estableciendo como prioritarias la potenciación de la innovación a través de la transformación digital, la investigación, el aumento de la competitividad de los productores andaluces y el relevo generacional, fomentando la incorporación de jóvenes agricultores. El Plan Estratégico de Subvenciones incluye los programas de ayudas gestionados por la Consejería de Agricultura. Su aprobación busca definir los instrumentos de gestión más uniformes, que permitan mejorar la eficiencia de la gestión del gasto público en subvenciones y ayudas públicas, y hacerlo, además, con una mayor transparencia. Queremos optimizar la gestión de los recursos, promocionar la actividad económica y, por supuesto, mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. No olvidemos que potenciar el sector agrícola, potenciar el sector ganadero, lo que significa también es cuidar nuestro territorio, fijar la población en el territorio, y seguir apostando por nuestros pueblos, por los pueblos de Andalucía, por los pueblos también de la provincia de Córdoba. Pretendemos garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de producción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, fomentar el uso eficiente del agua, tan importante como hemos vivido en estos últimos años, y también la calidad del medio hídrico, acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo, basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables. Durante el presente año se movilizarán dos millones de euros, una cantidad similar también en los siguientes ejercicios hasta 2029. El Gobierno andaluz ya ha dado inicio a la tramitación del anteproyecto de Ley de Espacios Productivos de Andalucía, promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas. La futura ley contempla cuatro objetivos fundamentales. La mejora de las zonas industriales de Andalucía, tanto en su vertiente de la infraestructura como en los servicios. La puesta en valor de los espacios productivos. El fomento del desarrollo y la implementación de nueva industria de nuestra comunidad. La Junta de Andalucía busca que la industria disponga de un marco social e institucional que esté comprometido con el desarrollo industrial, que se establezca este entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial en Andalucía y que se produzca la diferenciación de Andalucía como región industrial. El anteproyecto recoge la creación del espacio productivo especial que tendrá un 70% de empresas de carácter industrial y la clasificación de los espacios productivos en función del nivel de infraestructura y servicios en básico avanzado y excelente. Para hacer efectivo este plan, ya se ha producido un diagnóstico de las necesidades de los polígonos industriales que incluyen la mejora de las comunicaciones, de los servicios y la modernización del espacio existente. Todo se plantea de la mano de los empresarios y con la colaboración público-privada. Lo que planteamos son soluciones y herramientas concretas para el impulso de la industria de Andalucía y para convertir los polígonos industriales y los parques empresariales en espacios que sean más modernos para quienes ya los habitan, que les presten más servicios y, de luego, también que sean más atractivos para la implantación de nueva actividad y que, por supuesto, crezcan los que ya lo están habitando y lo están disfrutando en este momento. Basas del V Concurso Infantil de Carteles de Feria en Honor a Nuestra Señora de las Mercedes 2024 convocado por la Concejalía de Turismo, Festejo y Promoción del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El presente concurso tiene como finalidad la divulgación de la cultura y tradiciones de Pozo Blanco entre su población infantil a través de las ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes potenciando el sentimiento de identidad de los pequeños hacia esta importante festividad. Podrán participar en este concurso todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. La técnica será libre. Se podrán presentar un máximo de dos obras por concursante en formato DIN A3 297 x 420 mm y diseño en posición vertical siempre y cuando sea posible su reproducción. La presentación de los trabajos deberá hacerse sobre superficie rígida. La temática de las obras besará sobre las ferias y fiestas de septiembre de Pozo Blanco pudiendo incorporar cualquier elemento o componente que pueda formar parte de esta celebración. Los carteles deberán incluir el siguiente texto. Feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de las Mercedes del 24 al 29 de septiembre de 2024, Pozo Blanco. Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso. En los carteles no se mostrará ni el nombre ni la firma del autor, sino que en su reverso deberá aparecer el lema o título escogido por el autor. Asimismo se acompañará un sobre cerrado adherido al soporte en el que aparecerá a la vista el citado lema o título con los siguientes datos en su interior. Nombre y apellidos, edad, dirección, teléfono de contacto y centro educativo en el que estudia. El trabajo que resulte ganador no será el cartel oficial anunciador de las ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes del 2024, para lo cual se convoca otro concurso. Si bien el cartel premiado se utilizará por el Ayuntamiento de Pozo Blanco para promocionar las ferias y fiestas de la localidad en cuanto a publicaciones estime oportuno, pudiéndose incluir en el programa de fiestas, revistas o cualquier otro medio de difusión del evento. Se establece un primer premio consistente en un cheque regalo, valorado en 150 euros, al ganador absoluto, a gastar en el comercio local. También se establece un sorteo de dos cheques regalos de 50 euros cada uno a gastar en el comercio local, uno para las edades comprendidas entre 4 y 8 años y otro para las edades comprendidas entre los 9 y 12, excluyendo al cartel ganador. Estos carteles quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Pozo Blanco con todos los derechos de libre reproducción y difusión. Para la concesión de este premio se designará por la Delegación de Festejo del Ayuntamiento de Pozo Blanco un jurado que valorará tanto la expresión artística y originalidad como la calidad de la técnica utilizada y su relación con los elementos culturales de Pozo Blanco y sus ferias y fiestas. El fallo del jurado será inapelable. Los carteles presentados se pondrán en el hall del Ayuntamiento de Pozo Blanco a partir del fallo del jurado. La decisión final del jurado será el 30 de agosto de 2024. El autor manifiesta que la obra presentada respeta escrupulosamente los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran afectar a obras, patentes, marcas, signos distintivos o cualquier otro derecho o titularidad de terceros. Por ello el participante en el concurso asome toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su actuación y que infligiese derechos de propiedad industrial y o intelectual de terceros, dejando indene al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por tales actos. El jurado podrá declarar desierto el concurso en el caso de estimar escasos méritos los trabajos presentados. Los carteles deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento desde el día 15 de julio y hasta las 14 horas del día 26 de agosto de 2024, no admitiéndose ningún trabajo entregado en otra dependencia municipal. Un comité de selección determinará las obras que a su juicio deberán ser admitidas y cuales rechazadas, sin que el autor tenga derecho a reclamación alguna. El premio será entregado al galardonado en los actos del pregón de feria. El Ayuntamiento de Pozo Blanco se exime de toda responsabilidad derivada de los desperfectos daños que puedan sufrir los carteles por circunstancias especiales, incendios, transporte u otros. Los autores no premiados podrán retirar su trabajo de la Oficina Municipal de Turismo de Pozo Blanco una vez concluida la feria, en el plazo de 30 días, contado a partir del deberedicto del jurado, pasado el cual se entenderá que renuncian a toda propiedad sobre los mismos, pudiendo darle al Ayuntamiento el destino que crea conveniente. La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en las presentes bases. Bases del XXVIII Concurso de Carteles de Feria en Honor a Nuestra Señora de las Mercedes 2024, convocado por la Concejalía de Turismo, Festejo y Promoción del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Podrán concurrir a este concurso de carteles todos los artistas que lo deseen, siendo el mismo de ámbito nacional. El tema será alusivo a las feria y fiestas de Pozo Blanco con el siguiente texto. Feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de las Mercedes del 24 al 29 de septiembre de 2024, Pozo Blanco. El texto podrá ser incluido en la confección del cartel, o bien se le podrá incluir posteriormente con letras de imprenta consensuado entre el autor y el Ayuntamiento. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos carteles, inéditos y originales, siguiendo las dimensiones del mismo, 70 cm de alto por 50 cm de ancho, diseño en vertical, margen incluido, técnica a seguir libre siempre y cuando sea posible su reproducción. La presentación de los trabajos deberá hacerse sobre superficie rígida. En los carteles deberá aparecer por el reverso el lema escogido por el autor, asimismo se acompañará un sobrecerrado adherido al soporte en el que aparecerá a la vista el citado lema en cuyo interior se incluirá fotocopia del DNI, dirección y teléfono del autor. Se establece un premio único de 750 euros al mejor cartel, quedando este en propiedad del Ayuntamiento de Pozo Blanco, con todos los derechos de libre reproducción y difusión. El jurado podrá declarar de cierto el concurso en el caso de estimar escasos méritos los trabajos presentados. Para la concesión de este premio se designará por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Pozo Blanco, un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo del arte, que valorará tanto la expresión artística como la calidad de la técnica utilizada y su relación con los elementos culturales de Pozo Blanco, su fiera y fiestas. El fallo del jurado será inapelable. Todos los carteles presentados se pondrán en el hall del Ayuntamiento durante siete días a partir del fallo del jurado. La decisión final del jurado será el 30 de agosto de 2024. El ator manifiesta que la obra presentada respeta escrupulosamente los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran afectar a obras, patentes, marcas, signos distintivos o cualquier otro derecho o titularidad de terceros. Por ello, el participante en el concurso asome toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su actuación y que infrigiese derechos de propiedad intelectual y o industrial de terceros, dejando indén al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por tales actos. Los carteles deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento desde el día 15 de julio y hasta las 14 horas del día 26 de agosto de 2024, no admitiéndose ningún trabajo entregado en otra dependencia municipal. Un comité de selección determinará las obras que a su juicio deben ser admitidas y cuáles rechazadas sin que el autor tenga derecho a reclamación alguna. El premio será entregado al galardonado en los actos del pregón de feria. El Ayuntamiento de Pozo Blanco se exime de toda responsabilidad derivada de los desperfectos o daños que puedan sufrir los carteles por circunstancias especiales, incendios, transporte u otros. Los autores no premiados podrán retirar los trabajos del excelentísimo Ayuntamiento en el plazo de 30 días, contados a partir del veredicto del jurado, pasado el cual se entenderá que renuncian a toda propiedad sobre los mismos, pudiendo darles al Ayuntamiento el destino que crean conveniente. Los concursantes por el hecho de participar aceptan íntegramente el contenido de estas bases. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 29 de julio de 2024. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!